Vamos a dar inicio con la conferencia que tiene por nombre Agile P. M. Book, presentada el Dr. Masa Maeda, quien es CEO y conductor principal de Value Innova en Silicon Valley, en Estados Unidos. Cero el micrófono a nuestro invitado. Por favor, comenzamos. Indíqueme si estamos listos, por favor. Sí, muchas gracias. Veo todavía, ok, perfecto, veo la presentación. Muy buenas tardes a todos. Gracias por estar presentes. Gracias a Software Guru por darme la oportunidad de estar en la conferencia virtual. Imagino que la mayoría de ustedes se encuentran en algún país de Latinoamérica. Les comento que me encuentro yo en Europa en estos momentos como parte de mis viajes de negocios. Y pues, para mí es la una de la mañana. Entonces, espero que no quedarme dormido en media presentación. En fin, el tema original, el título original de la presentación es Agile P. M. Book. Hice un pequeño cambio, le cambié el título a Lean Agile P. M. Book para que el tema esté de acuerdo con el libro que estoy por terminar de escribir con el mismo título. Y bueno, como comentó Software Guru Ricardo, soy CEO y fundador de Value Innova en Silicon Valley. Actualmente también soy consultor senior del Color Consortium y doy clases en la Universidad de Berkeley. Previamente trabajé con Steve Jobs en Apple por un par de años. Fue asociado de David Anderson, que es el creador de Kanban. Y bueno, como ustedes se darán cuenta, soy de origen mexicano, nací en México, soy de licencia japonesa. Hice mi estudios de doctorado y maestría en Japón. Y yo llevo 19 años viviendo en Silicon Valley, donde he desarrollado la mayoría de mi trayectoria profesional. Valinov es la quinta empresa. Fui fundador de cuatro empresas privadas, todas en Silicon Valley. Y el tema de hoy tiene que ver con algo muy novedoso que hemos desarrollado. Y tiene que ver con lo siguiente. Como ustedes saben, el PM Book es la guía del PMI. Y el PMI es el equivalente para la gestión de proyectos. Entonces, una vez que la gestión ágil comenzó a surgir con muchísima fuerza, pues comenzó a tomar más y más mercado. Eventualmente, lo que es el mundo de PMI y el mundo ágil estrecharon las manos. Esto fue hace poco más de, hace aproximadamente cuatro años. Y hace aproximadamente, ya son casi dos años, que el PMI abrió un programa de certificación ágil que le llaman PMI-ACP. Mi antecedente, yo vengo del mundo de ágil y de Lean. Para mí, PMI también ha sido una experiencia más bien nueva y reciente. Pero es muy importante porque lo que pueden ustedes observar con la edición más reciente del PM Book, que es la quinta edición. Esa edición, la gran mayoría de los cambios que contiene están inspirados en lo que PMI ha aprendido del mundo ágil. Y principalmente de las áreas de conocimiento hay una área de conocimiento que es el área de los stakeholders o de los interesados. Es como se le ha llamado en español. Pero hay algo muy interesante. La manera en la que esto está siendo manejado es básicamente ofrecerle a los gestores la alternativa de una ruta o la otra. Entonces, lo que nos dice es, señores, si ustedes van a gestionar un proyecto, tienen la opción de continuar como hasta ahora, gestionarlo en base al PM Book, que es la guía oficial del PMI, o pueden tomar la ruta ágil para hacer esto. Obviamente, para tomar la ruta ágil debemos de estar conscientes que es algo que se aplica para cierto tipo de proyectos. Y es la manera que se ha visto durante todo el tiempo. Sin embargo, nosotros lo que detectamos, identificamos a lo largo de nuestra trayectoria trabajando con clientes, es que de hecho hay una manera de generar una unión de los dos. Entonces, ya no es cuestión de figurar uno o el otro, sino que de hecho podemos juntarlos. Y de eso se trata esta presentación. Entonces, lo que les vamos a hablar es del cómo. El tema es muy vasto, entonces obviamente en esta presentación voy a dar algo más conciso, pero estoy seguro que les va a dar una idea clara de cómo funciona. Entonces, vamos a comenzar con fundamentos muy importantes. Tenemos por un lado lo que es pensamiento en sistemas. Entonces, vamos a tomar como metáfora un ecualizador. Como ustedes muy bien saben, sin ninguna intención obviamente de ofender su inteligencia, un ecualizador de sonido es un dispositivo que me permite modular el nivel al cual yo le doy más importancia o menos importancia a ciertos rangos de frecuencias de sonido. Y el objetivo final sería que, por ejemplo, si yo esté escuchando a un grupo en vivo, digamos a un grupo de rock en viva, y le vendamos a una persona los ojos, en un momento en el que, digamos, se termina la canción, sacamos al grupo de rock y ponemos un CD y ponemos bocinas y comenzamos a tocar el CD y con el ecualizador modulamos el sonido de tal manera que la persona que tiene los ojos cerrados no va a poder distinguir entre la música real en vivo y la música que está saliendo de las bocinas. Ese es el fin último, obviamente. A la fecha no tenemos todavía ese nivel de calidad de sonido reproducido, pero esa es la idea. Ahora bien, entonces si tenemos ese ecualizador y tenemos todas esas palancas, nosotros sabemos que tenemos que mover esas palanquitas hacia arriba y hacia abajo dependiendo del tipo de música para que el sonido sea lo más cercano a lo real. Y de hecho, aún dentro de un mismo tipo de música, tenemos que mover las palanquitas dependiendo de una canción a otra. Creo que eso es algo en lo que todos estarán de acuerdo conmigo. Entonces la pregunta es, ¿qué sucedería si yo todas las palancas las muevo hasta arriba? Bueno, pero lo que sucedería es que el sonido no sería ni con mucho lo que queremos que sea. Se estaría muy distorsionado. Si le ponemos todas las palancas en medio, el sonido sería muy insípido, muy plano, no tendría mucho sentido. Y si ponemos todas hasta abajo, pues todavía peor. Entonces, obviamente todos entendemos que tenemos que poner las palancas a distinto nivel. Ahora, imagínense que lo que tenemos no es un ecualizador de sonido, sino que lo que tenemos es un ecualizador de empresa o un ecualizador de organización, un ecualizador de proyecto, un ecualizador de equipo, un ecualizador de persona. Pueden poner esto en el contexto que ustedes desean. Entonces, si vemos, por ejemplo, digamos, un ecualizador de empresa y cada palanca tiene que ver con una organización de la empresa, ¿por qué las empresas siempre buscan que todas las palancas estén hasta arriba? Hacer que todas las organizaciones de la empresa trabajen a su máximo, al máximo potencial, a la máxima capacidad, que produzcan lo más posible. Eso es un error, porque a fin de cuentas lo que necesitamos hacer no es que cada parte de la empresa funcione al máximo. Lo que tenemos que hacer es que cada parte de la organización de la empresa funcione al nivel adecuado para que la economía de toda la empresa sea la mejor posible. Y esto es importante porque podemos tener, digamos, una organización que está operando tan bien que desbalancea la economía de la empresa y hace que la empresa quiebre. Entonces, esto es muy importante. Si una de las palancas no está donde debería estar, el sonido no va a ser el que deseamos. Entonces, si una organización, o digamos, si es un proyecto y estas son las fases del proyecto, si una fase no funciona adecuadamente, el proyecto va a fallar. Entonces, pensamiento de sistemas tiene que ver con considerar el todo. Y un sistema es básicamente un todo cuyos componentes esenciales tienen que trabajar en armonía y en cohesión para que el sistema funcione adecuadamente. Y además, los componentes del sistema, fuera del sistema no pueden operar. Entonces, imagínense un cuerpo humano. El cuerpo humano es un sistema y tenemos componentes esenciales, pulmones, corazón, hígado, etc. Si le quitamos a ese cuerpo los pulmones, el cuerpo deja de funcionar y lo mismo cualquier otro órgano. Y al mismo tiempo, si tomamos los pulmones y los sacamos del cuerpo y los ponemos, digamos, sobre la mesa, por sí solos tampoco pueden generar una función. Entonces, eso es algo muy importante en un sistema. Hay componentes esenciales que están ahí y tienen que trabajar en armonía. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo me voy a correr, no sé, un maratón y todos los componentes de mi cuerpo no se ajustan a ese nuevo estado que es el estar corriendo, pues también va a fallar el sistema. Entonces, todos los órganos, todos los componentes esenciales tienen que estar trabajando en cohesión. Y es lo que queremos lograr con empresas, con proyectos, con equipos, etc. Y bueno, ¿eso qué quiere decir? Bueno, eso quiere decir que si vamos al siguiente paso, lo que tenemos es pensamiento Lean. Y pensamiento Lean tiene dos aspectos básicos. Claro, es algo muy vasto. Pero lo más básico es, piensen en esto. Lo que queremos con Lean es eliminar desperdicio y optimizar todo. La parte de optimización del todo sería tener ese ecualizador funcionando adecuadamente. Y la parte de eliminar desperdicio es lo que nos dice, señores, tengan cuidado, porque mucho de lo que hacemos es desperdicio. Y es importante eliminarlo porque eso tiene un costo económico negativo muy alto. Y de hecho, podemos extrapolar también esto. Por ejemplo, aquellos de ustedes que han cambiado de casa o de apartamento en algún momento, estoy seguro que todos hemos pasado por esto, ¿no? Comenzamos a empacar y comenzamos a ver cosas que no necesitamos. Y podemos pensar, bueno, van a ser tres o cuatro cajas de cosas que no necesito y que voy a tirar. Y cuando menos nos damos cuenta ya son ocho, diez, doce cajas y decimos, ¿de dónde salió todo esto, no? Y ese es el desperdicio. Y en las empresas, en las organizaciones, en proyectos, en todo contexto lo mismo sucede. No nos damos cuenta del monto tan grande de desperdicio que tenemos y el alto costo que tiene. Y de hecho, nosotros hemos logrado mejorar la economía de clientes hasta un 30% haciendo cero mejoras y enfocándonos únicamente en la eliminación de desperdicio. Es decir, eliminando desperdicio podríamos inclusive hacer que una empresa pase de estar operando en rojo a operar en negro. Así de importante es esto. Y tenemos pensamiento ágil. Bien, imagino que la mayoría de ustedes están bastante familiarizados con el pensamiento ágil. Entonces tenemos, en base al manifiesto, cuatro elementos principales. Uno de ellos tiene que ver con la colaboración del equipo, la interacción entre ellos. Otro tiene que ver con el involucro del cliente. Tenemos el hecho de que lo que queremos hacer es enfocarnos en, de hecho, generar producto, servicio. Y el otro es el poder adaptarnos a cambios, a variaciones, a riesgo. Entonces pensamiento ágil tiene esos elementos. Y el pensamiento ágil se enfoca en lo que es desarrollo de software. Pensamiento lean se enfoca en mejora. Ok, no se enfoca en gestión de software o de TI. No, se enfoca en cómo mejorar el sistema. Y pensamiento de sistemas se enfoca en entender el todo. Ok. Bueno. Y por otro lado tenemos Kanban y Scrum. Entonces, Scrum, me imagino que la media de ustedes está tal vez más familiarizado que con Kanban. Pero en este caso, ambos son metodologías. Scrum originalmente ágil, Kanban originalmente lean. Y Scrum es una metodología que me ayuda a gestionar, o que de hecho gestiona, el desarrollo de software. Kanban no hace eso. Ok. Entonces, es incorrecto intentar comparar Kanban y Scrum. Entonces, ustedes llegan a ver discusiones de, ¿cuál es mejor? Kanban y Scrum. O discusiones que dicen, ¿es Kanban el nuevo Scrum? Son discusiones que no tienen nada de sentido porque estamos intentando comparar dos cosas totalmente distintas. Es como si quisiéramos comparar aves con peces. No tiene sentido compararlos. Ok. Entonces, de hecho, pueden coexistir. Nosotros podemos tener Scrum en la organización y podemos poner Kanban encima de Scrum. Porque como Kanban se enfoca en mejorar las cosas, yo puedo tener Scrum, pongo Kanban encima y Kanban me ayuda a mejorar Scrum. Y por otro lado, tenemos algo que se conoce como juegos serios. Tal vez algunos de ustedes han oído hablar de esto. Juegos serios básicamente es una forma de llevar a cabo el trabajo real serio. Por ejemplo, vamos a hacer priorizaciones, generar roadmaps, vamos a entender mejor qué es lo que el cliente quiere que hagamos, vamos a hacer proyecciones, etc. Trabajo que nosotros estamos acostumbrados a hacer en nuestras empresas de manera rutinaria, pero en lugar de hacerlas de la forma tradicional, lo que hacemos es con una modalidad de juego llevarlo a cabo. Ahora la pregunta es, bueno, ¿y por qué queremos hacer eso? La respuesta es muy simple. Cuando nosotros llevamos a cabo trabajo serio, normal, como estamos acostumbrados, digamos, hacemos una reunión. Y vamos a decir que vamos a hacer una reunión para priorizar. Bueno, contamos a las personas en la sala de juntas y sucede con demasiada frecuencia que alguien intenta dominar la conversación. Hay una persona que tal vez es muy tímida, pero tiene muy buenas ideas, sin embargo, no participa porque es tímida. Y tenemos, pues, personas que en lugar de estar atentos a la reunión, están revisando su email, utilizando su teléfono para enviar textos y no están atentos. Entonces, la calidad de la actividad y la calidad del resultado es pobre. Pero si hacemos esto a modo de juego, lo que obtenemos son los beneficios de cuando, por ejemplo, estamos jugando juegos de mesa con la familia o los amigos. Que todo el mundo está en el juego, todo el mundo respeta las reglas, todo el mundo participa, etc. Entonces, imagínense tomar lo mejor de ambos mundos y ponerlo como una sola actividad. Entonces, lo que logramos es mucho mejor resultado, con mejor calidad, en menor tiempo y la gente pasa un rato divertido. Entonces, lo que tenemos aquí en la filmina es un ejemplo de un juego serio que yo desarrollé, que le llamo el diagrama de faro. Y en este caso, lo que tenemos aquí es el estado de una organización. Y no me voy a meter a detalles, pero lo único que quiero que notes, por ejemplo, es el mismo faro, pero el diagrama de la izquierda es cuando tenemos la información que se le dio y el diagrama de la derecha es la misma información, pero ya clasificada y priorizada. Y de hecho, está clasificada en base a colores. Entonces, por ejemplo, un color sería cosas que tienen que ver con aspectos técnicos, otra cosa que tiene que ver con liderazgo, otra cosa que tiene que ver con recursos humanos, etc. Y entre más arriba está un post-it, quiere decir que esté en mejor condición, entre más abajo está en peor condición. Y eso quiere decir que obviamente lo que podemos hacer ahora que tenemos la visibilidad es generar estrategia para que de poquito en poquito los post-it se vayan subiendo. Y eso hace que la organización mejore. Es altamente efectivo. Ahora bien, un elemento muy importante para que podamos ya entrar en tema, todo esto se lo estoy dando porque es una base muy importante para poder entender el tema central de la plática. Y es todo lo que ya vimos más el modelo de Kinevin. El modelo de Kinevin es sumamente importante básicamente para todo trabajo que ustedes vayan a hacer. Entonces, es un elemento muy, muy importante. Y lo que nos dice básicamente es cuál es la relación entre causa y efecto en un dominio. Y lo que nos dice es, estamos en un dominio simple cuando la relación entre causa y efecto es directa. Imagínense, digamos, a nivel de programación, sería como una estructura if-then, if-a-then-x. Si-a, entonces-x. Y básicamente es decirnos, es una relación directa, no hay necesidad de pensar o de buscar distintas soluciones. Si estoy en una habitación y quiero salir, abro la puerta. Es algo directo y muy simple. Cuando tenemos esa relación podemos generar mejores prácticas. Y estoy seguro que todos ustedes están familiarizados con ese término, de mejores prácticas. Estamos en un ambiente complicado cuando se requiere de expertos para poder identificar cuál de varias soluciones. En este caso la estructura sería if-a-entonces-x-o-y-o-z. Y básicamente es lo que quiere decir. Bueno, estoy en una situación y lo que tengo son varias alternativas de solución. ¿Cuál aplico? Depende del caso. Y en ese caso nosotros podemos generar buenas prácticas. Entonces la diferencia entre una buena práctica y una mejor práctica. La mejor práctica es una forma de hacer las cosas. Una buena práctica es varias alternativas para hacer las cosas. Un ambiente complejo es cuando no hay una relación entre causa y efecto que ni es directa y no tenemos varias alternativas de solución. sino que en este caso lo que tenemos que hacer es observar el comportamiento que emerge, generar una hipótesis, aplicarla y observar el nuevo comportamiento que emerge y de nuevo repetir, generando una nueva hipótesis y así nos vamos. Bueno, sucede, y aquí es donde hay para muchas personas sorpresa, que trabajo de conocimiento, donde trabajo de conocimiento es todo aquello que es trabajo creativo, por ejemplo desarrollo de software, cae dentro de este dominio. innovación, cae dentro de este dominio. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando estamos haciendo un trabajo de desarrollo de software, generando un nuevo sistema, una nueva solución, no podemos generar buenas prácticas y no podemos generar mejores prácticas, porque no aplica. Entonces, si queremos gestionar el desarrollo de software, estamos hablando de sistemas nuevos, etcétera, no podemos hacer eso. Y sin embargo, en la industria es una práctica muy común. Y debemos entender que eso contribuye a que sea difícil hacer las cosas. Entonces, lo que tenemos que hacer es generar hipótesis. Un ambiente caótico es cuando hay absolutamente no relación entre causa y efecto. Y obviamente no queremos estar ahí. Lo que queremos es salirnos de ahí y estar en alguno de los otros dominios, en cual, en el que realmente corresponden las cosas. Y desorden, que es la parte del medio, es cuando no sabemos dónde estamos. Entonces, claro, esa es la pro situación. Y lo primero que hay que hacer es, vamos a detenernos, vamos a pensar con calma, vamos a entender lo que estamos haciendo, vamos a entender nuestro contexto para determinar en cuál de estos cuadrantes nos encontramos, entonces poder actuar, ¿ok? Bueno, entonces resulta que, de la manera tradicional, el PMBOOK se aplica muy bien en un dominio simple, en cierta medida en el complicado, pero difícilmente en el complejo. Y por otro lado, lo que son las metodologías ágiles y LIMB, se aplican muy bien en el complejo, se aplican de manera bastante razonable en el complicado, y se pueden aplicar en el simple, pero, como que es demasiado, o sea, para el simple, el simple es algo que es tan sencillo, tan directo, que la necesidad de hacer una gestión tipo ágil y LIMB, tal vez es demasiado, tal vez no es necesario, aunque sí se puede aplicar. Entonces, lo que les voy a mostrar ahora, que es esto del lineario PMBOOK, lo que hace es, de hecho, permitir que todo lo que es el PMBOOK, se permee de manera muy efectiva, hasta el ambiente complejo. Y eso son muy buenas noticias, porque en muchas empresas, la gestión se hace en base al PMBOOK, ya sea porque es la tradición de la empresa, o porque el cliente lo exige, o porque hay gobierno corporativo que lo requiere. Entonces, podemos trabajar bajo PMBOOK, pero tomar ventajas de lo que LIMB, Ágil, Kanban, Scrum y Juegos Serios nos ofrecen. Y la estructura base de esto es la que les estoy mostrando ahora. Entonces, lo que tenemos en esta estructura, los grandes círculos, son las etapas del ciclo de vida de proyectos del PMBOOK. Y los elementos que están en púrpura dentro de los círculos, son las áreas de conocimiento del PMBOOK. Entonces, vamos a comenzar a adentrarnos, y si vemos, por ejemplo, el primero de ellos, ahí vamos a la parte de iniciación, vemos que hay dos elementos. Originalmente, hasta la versión 4, había solamente la parte de los estatutos, pero ahora se agregó la parte de interesados, que es la parte derecha. El modelo lo hicimos iconográfico para que sea mucho más fácil para la gente entenderlo, y capturarlo y aplicarlo. Entonces, todos los íconos que están en azul con fondo negro, ese es el lenguaje iconográfico. Entonces, vamos a comenzar con el elemento de abajo, que es una bailarina que está pensando. Y ese ícono hace referencia a pensamiento lineal. Y lo que nos está diciendo es, durante la etapa de iniciación, asegúrense de no nada más enfocarse en las técnicas y las mecánicas y los juegos, sino que de hecho apliquen pensamiento lineal. Porque, de hecho, el pensamiento lineal, el fundamento, es lo más poderoso de todo. Desafortunadamente, en muchas organizaciones, muchos equipos, muchas personas, muchos profesionales, tienden a enfocarse únicamente en la mecánica de las cosas. Por ejemplo, voy a hacer Scrum y me enfoco a aplicar la mecánica de lo que es Scrum, pero no aplico el manifiesto ágil. Y eso es un error muy grande. Entonces, enfatizamos que hay que utilizar esos fundamentos. Entonces, vamos a la parte del Charter, la parte del Estatuto. Y lo que vemos aquí es que tenemos algunos elementos de entrada, que son la parte de arriba. Tenemos el Statement of Work, que es la Declaración de Trabajo, si mal no recuerdo. A veces me cuesta un poco de trabajo traducido al español, porque estoy acostumbrado a pensar en inglés todo el tiempo. Y me disculpo de antemano. Entonces, tenemos esa Declaración de Trabajo. Y la Declaración de Trabajo es algo que el PMBOOK nos dice perfectamente de qué se trata. Vamos a generar esa declaración inicial que nos va a dar a entender cuál es el propósito del proyecto, por ejemplo. Y la manera de hacerlo, normalmente se genera un documento, el documento puede ser un poquito verboso, un poquito largo, y toma un cierto monto de tiempo y tiene cierta calidad. Bueno, resulta que hay una alternativa para hacer eso. Y esa alternativa es un juego serio que se conoce como la caja de producto. Lo que hacemos básicamente es inspirarnos en lo que es una caja de cereal, donde sabemos que cada cara de la caja tiene una semántica distinta, y el objetivo de la caja de cereal es que sea tal que cuando una persona lo ve, se incrementa la posibilidad de que la persona lo compre. Entonces, tiene que haber algo llamativo en algunas caras, pero también hay otras caras que tienen, por ejemplo, la información nutricional, etc. Entonces, nosotros podemos, de hecho, fabricar una caja física que muestra de qué se trata ese proyecto. Y este juego serio es tan poderoso que, por ejemplo, Cisco Systems, en Silicon Valley, ya estableció que todo proyecto tiene que estar acompañado en la caja de producto. Entonces, eso que se ha usado ya durante varios años, en muchos lugares, pero creo que es una buena referencia, pensar que si una empresa de ese calibre hace una recomendación de ese tipo, pues vale la pena probarlo, ¿no? Luego tenemos el caso de negocio. El caso de negocio, igualmente, se van a cabo conversaciones, se comienza a generar un documento, mucho texto, pero hay una alternativa. Y esa alternativa es, existen algunos modelos que nos permiten más fácilmente poder generar la misma información. Y uno de ellos es lo que se conoce como Business Model Canvas, que sería el canvas del modelo de negocio. Y el icono que está junto a la caja de producto representa eso, precisamente. Entonces, nosotros podemos utilizar el canvas del modelo de negocio para generar el caso de negocio. ¿Y por qué es bueno? Bueno, es muy sencillo. Es una sola imagen que nos da toda la información que necesitamos. Nos indica cuál es la propuesta de valor, quiénes son los clientes, quiénes son las alianzas que tenemos. Me indica los canales de comunicación. Me podemos reflejar ahí, inclusive, aspectos económicos, tales como cuáles son los costos que van a estar involucrados. Y podemos indicar también cuáles son las ganancias que podemos obtener. Y además podemos hacer proyecciones a futuro. Entonces, podemos tener canvases que nos muestran las ganancias a uno, dos, tres, cuatro, cinco años, etc. Entonces, es un elemento súper poderoso. Y aquí está un ejemplo de caja de producto. ¿Ok? Entonces, es algo muy simple, pero extremadamente poderoso. Y lo que tenemos aquí es un ejemplo del canvas de modelo de negocio. ¿Ok? Entonces, cada uno de esos rectángulos y cuadros es un aspecto y nos da una visión muy culeta en una sola fotografía de todo el modelo de negocio de la empresa. Y esto se puede aplicar para una PYME y se puede aplicar para, por ejemplo, Telmex o Pemex para empresas de tamaños increíblemente grandes. Se aplica igualmente. Es muy, muy poderoso. Y además, lo que tenemos también es, por ejemplo, para generar los factores ambientales podemos utilizar el diagrama de faro que ya les mostré. Y para la parte de los elementos de proceso organizacional, esta parte del PYME es la que menos se utiliza al tener estatutos porque a veces no hay un antecedente, pero sí lo hay. Y hemos estado utilizando Kanban o Scrum. Entonces, podemos utilizar la información, la cuantificación que tenemos de esas metodologías para generar esta información. Entonces, lo que vemos es, de nuevo, tenemos todos esos elementos de entrada, podemos hacerlo de la manera tradicional o podemos utilizar estas herramientas que son mucho más efectivas y poderosas que nos permite generar algo más rico de mejor calidad en menor tiempo. Este es lo que es el diagrama de faro. Estábamos creciendo Kanban y ¿cuál es la salida? Bueno, la salida es el estatuto. Y, de nuevo, podemos generarlo de manera tradicional que es un documento escrito o bien, lo que podemos hacer es generar una parte escrita mínima que podría ser, de hecho, una cuartilla o un par de hojas y el resto del estatuto son los artefactos que ya generamos. Entonces, no solamente nos ayudan a obtener la información que necesitamos, sino que ellos mismos se convierten en la documentación. Entonces, imagínense la riqueza de información y el monto de tiempo que nos ahorra hacer esto. Súper, súper fabuloso. ¿Ok? Ahora bien, si vamos a ver, por ejemplo, la parte de la identificación de interesados, pues igualmente tenemos otros elementos. Y tenemos, por ejemplo, para la parte de los elementos de proceso organizacional, podemos utilizar Canva, no Scrum, o ambos, pero también lo que podemos hacer es llevar a cabo retrospectivas. Y la retrospectiva es el icono que tiene un ojo. ¿Y por qué es importante la retrospectiva? Porque eso nos permite entender el comportamiento pasado, qué funcionó, qué no funcionó, cuáles son los deltas, qué cosas debemos mejorar, y eso nos ayuda a determinar o a tomar decisiones con respecto a qué tipo de personas, qué tipo de profesionales van a formar parte del equipo. Pero también nos ayuda a comenzar a entender al cliente, ¿ok? En cuanto a su comportamiento. Y tenemos también a, eso sea una agenda de una retrospectiva, por ejemplo, esta estructura de retrospectiva es muy, muy aplicada en Silicon Valley, es increíblemente efectiva, y de hecho hay un libro que se llama Retrospectivas Ágiles que recomienda esta estructura. El autor es Ainsley Niles. Tenemos también, por ejemplo, para la parte del ambiente empresarial, tenemos pues juegos serios que se representan con el icono del velero y del faro. ese icono representa juegos serios. Entonces, el faro es uno de ellos, hay algunos otros. Y luego tenemos el documento de adquisiciones. Y el documento de adquisiciones se puede enriquecer o lo podemos generar en base a algo que se conoce como personas. Y personas, ¿de qué se trata? Bueno, se trata de que vamos a identificar lo que sería un interesado típico a nivel de quién sería, digamos, el usuario final o el cliente. Y lo que se hace es tomar a una persona como un modelo de esto. Personas es distinto de roles. ¿Ok? Roles es, bueno, ¿qué tipo de actividad va a desempeñar esta persona o este individuo? Y una persona es una caracterización de alguien típico que va a llevar a cabo la tarea. Entonces, la información que obtenemos es mucho más rica. Lo importante de esto es que si podemos identificar a las personas que van a ser parte del proyecto a nivel de cliente, a nivel de usuario final, etcétera, pues obtenemos una mayor riqueza de información en cuanto a quiénes son las partes interesadas. Y, pues, igualmente tenemos que generar un reporte, el reporte, perdón, un documento y ese documento es el registro de interesados. Y el registro de interesados puede ser lo tradicional que ya usamos o bien, pues, una combinación minimalista de ese registro más la información que nosotros ya generamos como personas. Entonces, ¿qué sucede? Que aún cuando estamos todavía en la fase de iniciación, ya estamos llevando a cabo un trabajo de valor agregado que va a facilitar las otras fases del ciclo de vida del proyecto. planeación. Entonces, nos salimos de iniciación y decimos, ok, ¿ahora dónde nos vamos? Ahora vamos al siguiente círculo que es el de planeación. Entonces, vamos al círculo de planeación y vemos ahí que hay también una serie de áreas de conocimiento a tratar. El elemento central es el que está encuadrado en lugar de círculo y lo que vemos es que el ícono central, de nuevo, señores, van a aplicar pensamiento lineal aquí. y este elemento es el elemento de integración de todo lo que es planeación. Y vamos a ver un ejemplo de ellos. Entonces, como ejemplo vamos a tomar lo que sería la planeación para la gestión del alcance. Lo que vemos aquí es algunos elementos que podemos utilizar. Si vemos los íconos de izquierda a derecha, el primero ya comente que es juegos serios. Los dos últimos ya sabemos que son de derecha a izquierda, Lino Canva y el modelo Canva de negocio. ¿Qué son los del medio? Bueno, el que tiene las tres cubetas azules es una forma en la que nosotros podemos priorizar en base a valor de negocio. Que obviamente es una de las formas de priorizar que es de mayor interés para los ejecutivos y para los clientes. Y es muy simple. Lo que consiste es que tenemos una serie de cubetas que pueden ser físicas o virtuales y cada característica que tenemos y dentro del mundo ágil sería cada historia de usuario que tenemos. Lo que hacemos es determinar a qué criterio pertenece y qué tanto peso tiene. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí una serie de criterios que tienen que ver con ahorrar dinero, generar dinero, mejorar la satisfacción del cliente, etc. Esos criterios ustedes los tienen que determinar para su proyecto en particular. Y lo que hacemos es tomamos una historia, entendemos de qué se trata, determinamos dentro de esa clasificación a cuál pertenece y en las cubetas lo que ponemos es, por ejemplo, vamos a decir que esta historia de usuario ahorra dinero. Si ahorra muy poco dinero cae en la cubeta de extra small que sean como tamaños de camiseta y si ahorra muchísimo dinero sería extra large y si no, pues donde pertenezca. Y hacemos eso para todas las tareas. Entonces, cuando terminemos de hacer eso es muy fácil decir señores, lo primero que vamos a implementar por ejemplo sería pues lo que incrementa la satisfacción del cliente y vamos a tomar lo que es más grande o vamos a comenzar un poquito más conservador hacemos lo que es large y nos ayuda a poder generar valor desde el punto de vista de negocio. Entonces, es una forma de policial muy, muy efectiva. Y tenemos el otro icono es el póker de planeación. Imagino que todos ustedes ya saben qué es el póker de planeación. Entonces, no voy a entrar a detalle. Lo único que voy a mencionar es tengan cuidado. He estado escuchando recientemente que erróneamente se le ha estado llamando a esto póker de estimación. No es póker de estimación es póker de planeación. ¿Por qué? Porque lo importante de este juego serio es la discusión que permite que todos entendamos de qué se trata el proyecto y la estimación es una consecuencia es un resultado adicional que obtenemos es un bono que obtenemos al llevar a cabo la actividad de planeación. ¿Ok? Entonces, lo más importante de este juego es la planeación y no la estimación. Y tenemos obviamente de nuevo la generación de documentos y los documentos pueden ser minimalistas acompañados de los artefactos. Si vemos la parte ahora nos salimos y nos vamos a ver la parte de ejecución tenemos de nuevo ese elemento central de integración donde aplicamos pensamiento lineario que es el cuadrado que está en medio y vamos a ver por ejemplo lo que sería la parte de gestión de comunicaciones y lo que vemos aquí es que podemos utilizar de nuevo en nuestras metodologías ágiles y Lean podemos aplicar el modelo de cambas de negocio ¿por qué? Porque como nos da una fotografía de lo que es todo ese modelo de negocios sabemos quienes son los afiliados sabemos quienes son los clientes tenemos esa información y además sabemos cómo se relacionan eso va a ayudar a que la comunicación sea más efectiva y por otro lado el icono de abajo representa al equipo y sabemos que en Agile y Lean el trabajo en equipo es muy importante la interacción cara a cara es muy importante entonces enfatizamos ese aspecto si vamos a la parte de monitor y control que es el círculo que está más abajo también tenemos nuevamente como elemento central pensamiento linágil y vamos a ver si ya vimos la parte de ejecución de comunicación pues que sería la parte de monitor y control de comunicación pues de nuevo aplicamos modelos aplicamos las metodologías pero además podemos utilizar juegos serios ¿por qué? porque hay juegos serios que nos ayudan a entender mejor las necesidades del cliente que nos ayudan a entender mejor qué es aquello que al cliente no le gusta o no le sirve de lo que ya hicimos que nos ayuda a descubrir nuevas características que pueden ser el diferenciador que nos da una ventaja competitiva y nos hace liberación en el mercado etcétera entonces esos juegos ellos son muy muy importantes ¿ok? y si vamos a la parte final que es la fase de cierre pues igualmente tenemos esos elementos de cierre que es el cierre de las adquisiciones lo que sería el cierre de la fase de proyecto ahora si ustedes observan antes de que mencione un poco más sobre esas dos fases y me salgo de nuevo y voy a toda la estructura ustedes ven que hay una flecha que va de cierre de regresa a planeación y esto es porque aún cuando dentro de la estructura misma hay muchos ciclos que se ven ahí con todas las flechas que están en la parte central donde no es lineal hago iniciación hago planeación hago ejecución luego monitoreo y control y luego cierre eso no es cierto en la vida real hacemos la iniciación la planeación y cuando estamos ejecutando mientras ejecutamos podemos regresar a la planeación y podemos estarle dando vueltas porque conforme ejecutamos entendemos mejor lo que hay que hacer y pulimos la planeación y lo mismo con respecto a lo demás comenzamos a hacer monitoreo y control eso retroalimenta la ejecución lo cual también retroalimenta la planeación etcétera pero cuando ya estamos para hacer el cierre final pues hacemos un chequeo último para ver si efectivamente terminamos o si hay algo que tenemos que revisitar o algo que se nos olvidó hacer que hay que hacer y es esa flecha que está hasta abajo que nos indica ese loop esa retroalimentación ok entonces en el cierre lo que tenemos es para la parte de adquisiciones tenemos las retrospectivas obviamente tenemos el modelo de cambio de negocios y tenemos las metodologías ágiles como ustedes observan en este caso no tenemos un documento final con artefactos porque eso es más en el aspecto de decisión de si terminamos o no y los mismos elementos se utilizan para el cierre de la fase o del proyecto es decir retrospectivas los modelos y las metodologías mismas igual que en todo aplicando pensamiento linaje ok entonces esta es la estructura final que tenemos esto lo hemos estado presentando ya en varios países de hecho hemos presentado esto en cinco países hemos hablado con personas de muy alto calibre del PMI a nivel mundial hemos hablado con personas del ambiente ágil y a la fecha el 100% de los comentarios que hemos obtenido de personas que han tomado cursos que comenzamos a dar sobre este tema el 100% a la fecha ha sido muy muy positivo entonces bueno qué bueno eso no quiere decir que va a ser 100% todo el tiempo porque hay diferentes opiniones pero si la respuesta a la fecha ha sido esa en cinco países con distintas comunidades personas de distintas antecedentes y orígenes creo que es algo que promete y bueno este es un trabajo que no es algo que he hecho yo solo ha sido junto con mis socios de las oficinas de Valinova en el mundo y el libro lo voy a terminar de hecho antes de terminar mi viaje aquí en España entonces el libro lo estoy escribiendo en tres países lo voy a terminar muy pronto y de ahí es la revisión final y pensamos que se va a publicar para fines de diciembre o principios de enero y bueno lo más importante es esperemos que vean ustedes que esto tiene un potencial tremendísimo porque básicamente está siendo una fusión de lo que es ágil dentro de lo que es el ambiente de gestión tradicional en base al PMBOOK y creo que es una propuesta de valor bastante considerable ok entonces eso es lo que tengo creo que de hecho terminé a muy buen tiempo porque son exactamente 45 minutos y creo que eso nos da tiempo para preguntas y respuestas bueno buenas tardes buenas tardes me escuchan me escuchan me escuchan perfecto 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 muchas gracias muchísimas gracias doctor por su conferencia vamos a proceder a la sesión de preguntas y respuestas comenzamos con la primera pregunta registrada a ver pregunta Cuitláhuac Togo ¿qué tan importante es certificarse en PMI? bueno últimamente certificaciones de cualquier tipo es es una formalización es un artefacto que organizaciones y personas utilizan de una manera arbitraria entonces realmente ¿qué tan importantes son? si queremos ser muy al respecto tanto títulos académicos como certificaciones no tienen valor en realidad ¿no? porque una persona puede tener conocimiento con o sin la certificación sin embargo vamos a poner en el contexto de lo que es ya las industrias etcétera es una forma de incrementar el nivel de seguridad para con respecto a las empresas y a los clientes de que la persona o la organización tiene un nivel mínimo de conocimiento y entendimiento del tema lo cual incrementa la posibilidad de éxito entonces desde ese punto de vista obviamente es importante que exista en el caso de la certificación de PMI como tal bueno pues el PMI dentro de lo que es el mundo de gestión de proyectos es la organización más grande del mundo y afortunadamente mantiene vivo y maduro su este su book y eso es algo muy bueno muy respetable y desde ese punto de vista yo creo que digo si si desea uno que su carrera profesional se desarrolle en ese ambiente creo que vale la pena tenerla yo en lo personal no soy un PMP tengo certificación de PMI ACP y eso lo hice porque como yo ofrezco servicios de esto independientemente de la certificación o no bueno los conocimientos los tengo tengo muchísimos años de experiencia pero tuve la certificación para poder hablar inteligentemente sobre qué es el examen y qué es el programa cuando yo estoy dando el curso a personas que desean obtenerlo perfecto pasamos a la segunda pregunta nos pregunta Oscar Villarreal ¿a qué tipo de proyectos se puede aplicar la metodología ágil? esa pregunta entiendo la pregunta la aprecio pero la pregunta es un poco demasiado amplia ok no existe tal cosa como la metodología ágil y esta es una de las de las concepciones no atinadas que existen en la industria no existe tal cosa como la metodología ágil existe el pensamiento ágil y existen metodologías ágiles scrum es una de ellas y es la más popular y mucha gente y muchas empresas dicen hacemos ágil cuando en realidad solamente hacen scrum ok entonces tengan mucho cuidado con eso vale la pena ser un poco específico con esto entonces metodología ágil si hablamos de scrum scrum sirve para gestionar proyectos de desarrollo de software ok si queremos aplicar scrum en 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 trabajo de TI que tiene que ver con la parte de manejar tickets de la infraestructura etcétera se puede aplicar pero uno puede confrontar ciertas dificultades por la naturaleza misma de esa metodología sin embargo si nosotros hacemos un manejo de tickets si aplicamos Canva Canva se acopla mucho mejor para ese tipo de trabajo podemos intentar scrum fuera de software pero debemos ser muy cuidadosos de hacer la adaptación adecuada y aún así se va a encontrar dificultades eso ya está muy demostrado tienen mucho cuidado de cómo y cuando aplican scrum de negocio si lo hacen fuera de software van a tener que hacer mucho trabajo para acoplarlo adecuadamente sin embargo de nuevo reitero si ustedes aplican Canva Canva es agnóstico porque no es una metodología de gestión es una metodología para mejorar lo que tenemos y por lo tanto se aplica donde quieran más de la mitad de nuestros clientes son fuera de software hemos hecho esto en educación telecomunicaciones salud ciencias de la vida logística etcétera hemos aplicado esto en muchas Canva y Lean lo hemos aplicado en muchos ambientes de manera muy muy exitosa y las otras metodologías ágiles en su gran mayoría tienen que ver con ya prácticas técnicas por ejemplo XP tiene que ver directamente con la implementación de software TDD desarrollo basado en pruebas tiene que ver específicamente con forma de evitar que se generen defectos al escribir software etcétera perfecto pasamos a la siguiente pregunta Kuitláhuac Togo nos pregunta ¿saldrá el libro en venta en México? el libro bueno el libro lo estoy escribiendo en inglés porque es mucho más fácil para mí escribir en inglés sé que es un poco vergonzoso pero ni modo es la realidad pero mis socios lo están traduciendo al español casi simultáneamente y lo que hemos contemplado hasta este momento es que la edición la primera edición va a ser digital por lo tanto pues va a estar accesible en todo el mundo perfecto Blanca Estela González García nos pregunta ¿el PMBOOK se podría aplicar junto con CMMI o es uno o el otro? oh wow que pregunta interesante es la primera vez que tengo una pregunta de esa naturaleza es muy interesante pregunta PMBOOK es el PMBOOK es una guía ok y es una guía que te da sugerencias para que tú puedas gestionar proyectos CMMI no es una forma de gestionar proyectos es un modelo que me permite madurar a la empresa es un modelo para madurez empresarial lo importante es esto ambos de hecho son una serie de sugerencias entonces en ambos casos el cómo depende de la empresa del equipo del individuo etcétera entonces desde ese punto de vista no veo razón por la cual sean incompatibles lo que sí hay que entender es que CMMI sin un modelo es una serie de referencias perdón de sugerencias de las cuales yo aplico aquello que es aplicable en mi contexto ok y el PMBOOK me va a decir bueno yo voy a gestionar el proyecto de una cierta manera que es el ciclo de vida y básicamente eso que quiere decir bueno yo tengo mi modelo de madurez de CMMI yo puedo decir para la parte de gestión de proyectos para madurar CMMI voy a aplicar el PMBOOK y la parte de implementación voy a aplicar Agile y la parte de mejora continua voy a aplicar Canva entonces claro va a ser bastante trabajo hacerlo pero creo que es posible perfecto pasamos con la siguiente pregunta Cuitláhuac Togo nos pregunta ¿cuáles son los proyectos en que podemos utilizar las herramientas PMI? el PMBOOK es agnóstico ok entonces esto puedes aplicar virtualmente en cualquier tipo de proyecto el PMI nació en si mal no recuerdo nació en proyectos de construcción pero el PMBOOK como tal es agnóstico entonces lo puedes aplicar virtualmente en cualquier tipo de proyecto ok bueno nos pregunta también con base en su experiencia ¿cuáles son los documentos que podría utilizar en pequeños proyectos en base a PMI PMBOOK? bueno recuerda que el PMBOOK es una guía entonces no te va a decir cómo hacer las cosas nada más te da sugerencias entonces en cuanto a qué herramientas utilizar mira a fin de cuentas es utilizar las que te funcionan lo que nosotros sugieremos aquí va por cierto perdón ahorita que estoy pensando con calma no sé si te refieres a herramientas de gestión o herramientas técnicas de implementación ok pero si te refieres a herramientas de implementación el PMBOOK no te pone ninguna limitación porque nunca te va a decir el cómo salvo excepciones por ejemplo el PMBOOK es muy este como que está enamorado del WBS del Work Breakdown Schedule ¿no? que es una herramienta y eso tú lo puedes reemplazar muy finemente con con este con Kanban y con algunos juegos serios entonces lo que yo diría es mi recomendación es busque herramientas modernas innovadoras porque normalmente esas herramientas aunque son relativamente nuevas muchas de ellas están muy bien pensadas y la alternativa y la herramienta yo tomaría primero sería dentro del ambiente de juegos porque es sorprendentemente poderoso entonces esa es mi recomendación comienza a explorar juegos serios perfecto Alejandro Ceballos nos pregunta respecto a esto ¿existe alguna herramienta software en línea o comprado que permita aplicar el el ágil PMBOOK de preferencia código abierto disponible en el mercado? no porque esto del in-Io PMBOOK es una idea original que se me ocurrió hace tres meses más o menos como resultado de como mencioné ¿no? de trabajo que nosotros hemos estado haciendo durante varios años básicamente lo que sucedió fue esto Valinova aplicamos aspectos de Lean y de Agile en distintos contextos distintas industrias y confrontamos mucho la realidad del book y lo que hicimos fue comenzar a figurar maneras de poder obtener el beneficio de lo que es Agile y Lean en esos ambientes y sin darnos cuenta que de poquito en poquito lo que comenzamos a hacer fue construir pedazos de un rompecabezas y no fue sino hasta recientemente que nos dimos cuenta que teníamos las piezas del rompecabezas y lo que teníamos que sea ponerlo junto y eso es el libro entonces no existe una herramienta como tal pero lo que tienes que entender es esto lo que te estamos dando aquí y de hecho olvidé mencionarlo me disculpo todo lo que mencioné y si ven el libro ya que ahora sí que el 100% está detallado un aspecto muy fuerte de la propuesta de valor del lineario PMBOOK es que no es todo o nada entonces si yo esto por ejemplo estoy gestionado en base a PMBOOK y de todo lo que se propone puedo utilizar nada más una cosa ya sea por limitaciones presupuestales o de gobierno corporativo o de cultura empresarial pues aplico solamente esa y eso lo hace fabuloso porque no 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 tengo una limitación en cuanto al alcance de esto y realmente depende de lo que me es permisible hacer o de lo que yo de poquito en poquito puedo ir penetrando en la empresa como parte de la madurez de la misma perfecto tenemos otra pregunta permíteme sí Carlos espérame déjame el comentario último sin embargo si existen herramientas electrónicas este en línea para mucho de esto entonces por ejemplo hay herramientas electrónicas de Kampan de Agil de TDD este hay juegos serios en línea de hecho el juego del faro que les mostré lo podemos llevar a cabo en línea yo lo he utilizado estando por ejemplo estando aquí en Europa hace unos meses utilizando el juego serio del faro yo hice evaluaciones empresariales para una empresa financiera en México dos en Ecuador y uno en Chile perfecto bueno tenemos una pregunta que está un poco repetida que dice los juegos serios son lo mismo que los innovation games muy buena pregunta gracias por por hacerlo innovation games es un subconjunto de juegos serios y innovation games es específicamente los juegos que diseñó Luke Holman entonces la respuesta es no es lo mismo pero si pertenece innovation games pertenece al conjunto de juegos serios yo de hecho soy actualmente soy la única persona autorizada por Luke Holman para ser un arquitecto de juegos serios que habla español lo cual es un poco vergonzoso debería haber más de nosotros pero por lo menos hay uno que habla español que está metido en eso perfecto bueno yo creo que nada más tenemos tiempo para una pregunta más que nos dice acá está la González García pregunta ¿qué significa el póker de planeación? el póker de planeación es un juego serio originalmente no se pensó como tal pero lo que significa es esto el formato algunas partes del modus operandi del póker de planeación tiene un poquito de sabor a jugar póker porque tienes barajas que tienen el formato y el tamaño de una baraja de póker pero la diferencia es que tiene valores distintos pero así como en póker tú quieres que la gente no vean tus barajas en el póker de planeación tú no quieres que la gente vea lo que tú elegiste para estimar hasta que sea el momento adecuado para evitar influenciar a otros y de esa manera la estimación es más objetiva y básicamente la dinámica tiene que ver con tener a todos los stakeholders involucrados en el proyecto en una sesión donde se discute la característica y se estima cuál sería el monto de esfuerzo que requiere implementar esa característica de hecho es tan poderoso que muchas empresas cuando surgió el póker de planeación había empresas que no compraban la idea de ágil pero totalmente compraban la idea del juego del póker de planeación y lo aplica perfecto bueno pues muchas gracias doctor ok pues adelante con su despedida muchísimas gracias a todos fue un placer ya ni me di cuenta que son las 2 de la mañana estoy totalmente despierto les agradezco mucho espero que que les les sea útil y de nuevo el libro va a salir dentro de no mucho hace un par de meses de hecho ahorita tenemos al artista haciendo los dibujos etcétera y los invito a que exploren más esto insisto tengan mucho cuidado de realmente dediquen el tiempo para entender la diferencia entre lo que es ágil lean scrum etcétera y no se olviden de aplicar los fundamentos no es teoría es algo súper práctico y de hecho la parte más poderosa de lean y de ágil es el fundamento y no las metodologías ok gracias gracias a usted les agradecemos a todos los asistentes su atención y los invitamos a disfrutar de la próxima conferencia conviértase en una empresa muy buena